...actualizar en estos momentos la información que viene a continuación, porque esta es una noticia de último minuto. Ocho pasajeros hasta el momento de una minivan han fallecido ya al caerle una avalanche en la carretera Churín. A esta hora tres personas han sido rescatadas, pero otras tres permanecen todavía en el vehículo. La tragedia se desencadenó en el kilómetro 86 de la carretera de penetración Guaura-Churín. Los rescatistas hacían lo imposible para liberar los cuerpos que se encontraban debajo de esas piedras, atrapados en una minivan. Ayer a las 10 de la noche un vehículo de transporte público, donde viajaban alrededor de 15 personas, fue sepultado por toneladas de piedras... ...que hasta el momento ha dejado siete personas muertas, tres heridos y tres personas atrapadas. La realidad es algo aterrador, que... bueno, yo he visto que hay un niño totalmente triturado y una persona también totalmente chancada... ...y por esas dos víctimas es donde las personas heridas no pueden sacar porque todos están presionados en la parte de adelante de la cárcel. ¿Han hecho un amasivo de fierro retorcido? Sí, pude entrar, pude entrar para poner la gata porque siguen presionados por las rocas y... bueno, al menos traté de que no sigan presionados. Las personas que permanecen atrapadas reciben oxígeno y medicamentos necesarios para mantenerse con vida mientras se realizan los trabajos. Ellos son Berenice Blas Osorio, Luis Alberto Canales y Raúl Ventosilla Meléndez. Entre los fallecidos se encuentra una menor de un año de edad y un hombre identificado como César Pilco Salvador. La última víctima identificada como Deiner Sánchez Vaca falleció en Lima luego de sufrir varios paros cardíacos. En estas imágenes vemos el momento de su rescate. Ya está en la parte inferior de este alud rescatado por los bomberos y la policía a esta persona, un hombre. Los heridos fueron llevados hasta el hospital de Huacho. Uno de ellos tenía lesiones leves y fue dado de alta durante la tarde. En la zona de la tragedia, el gobernador de Lima, Nelson Chuy, se pronunció sobre esta tragedia. Bueno, nosotros desde que supimos de la desgracia inmediatamente vino el equipo de las ambulancias conjuntamente con la policía y los bomberos de Huacho. Inmediatamente procedimos a rescatar a dos personas con las herramientas que había en ese momento y con la oscuridad. Pero ya después era imposible por la precariedad y sobre todo porque estaba cubierto totalmente la unidad móvil. Se viene investigando el suceso, ya que en el desprendimiento de las piedras de gran tamaño que sepultaron el vehículo que se dirigía de Churín a Huacho habría sido provocado al parecer por los trabajos que una empresa constructora hacía en el lugar. Más de 13 horas los equipos de rescate llevan tratando de sacar a las personas que continúan al interior de esta unidad que pertenece a la empresa TURS y que se dirigía a Huacho. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Provincia se informó que personal de la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú intensifica las labores de rescate de las personas atrapadas. Esta tarea se dificulta por lo resbaladizo del terreno. Las imágenes que verá a continuación corresponden a la llegada de Deiner Sánchez Vaca a la base aérea de Las Palmas en Surco. Este joven de 25 años resultó gravemente herido y fue trasladado esta tarde a bordo de un helicóptero de la JAP y llevado en ambulancia hasta el Hospital Almenara. Para rescatar a Sánchez Vaca fue necesario amputarle la pierna derecha debido a que se encontraba atrapado en el vehículo. Las autoridades del hospital indicaron que la víctima sufrió en total cuatro paros cardio-respiratorios. Esto ha dado un sangrado masivo, ya que ha llevado a un shock hipovolémico, ha hecho luego paro cada respiratorio, pese a los grandes esfuerzos de hacer reanimación cardiopulnar básica y avanzada y acá en el Hospital Almenara dando todo el soporte de un centro hospital de gran nivel, al final el paciente lamentablemente ha fallecido.